BACAN 3 Me trae muchos recuerdos de volver al Chaco después de muchos años porque en la década de los 60 cuando empezamos veníamos muy seguido hallamos gira por todo el interior y bueno siempre me he llevado un grato recuerdo el amor, el cariño de la gente y el repertorio de la noche va a ser el repertorio que la gente vino a escuchar que es el que me conoce desde toda la vida canciones que bueno alguna vez seguramente por ahí escucharon en su época de escuela, de universidad, de facultad, de noviazgo, de lo que sea entonces en un momento de la historia de la vida de cada uno hay una canción no solo mía, digo una canción de tantos artistas por ahí de nuestra década que le trae algún recuerdo y esta noche tienen que revivirlo pero todos dirigidos bajo la batuta de este querido amigo que también estrella, figura del club del clan por esos años 60, el señor Lalo Franzen me han contado que aquí en Resistencia cantan muy bien, ¿es cierto? tenia temor a salir del vestuario, con una toalla ella se cubrió tenia temor a salir descubierta, por eso en la orilla se quedó un, dos, tres, cuatro, aquí tiene la canción era un bikini amarillo a lunares diminutos juntos que frenaba ella hoy con temor bikini amarillo a lunares diminutos juntos y tu tren de agua no quería salir